Natalí Linda muñequita que algún día crecerá Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalí es tu nombre, todo eres de mí Pequeño capullito de Alelí Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Pequeño Música Linda muñequita que algún día crecerá Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalí es tu nombre, todo eres de mí Pequeño capullito de Alelí Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Pequeño Natalí es tu nombre, todo eres de mí Pequeño capullito de Alelí Pequeño capullito de Alelí Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Pequeño capullito de Alelí Pequeño capullito de Alelu Pequeño capullito de Alelu Pequeño capullito de Alelu Pequeño capullito de Alelu Pequeño capullito de Alelu